En 2001, Open Club incorpora Body Balance a su oferta, fecha antes de la que no ha dejado de crecer su aceptación entre todos los públicos, sobre todo en los últimos años. El programa ha desarrollado trimestralmente en Nueva Zelanda por todo un equipo de expertos en fisioterapia, pilates, coreógrafos y entrenadores, aúna la combinación perfecta de Tai Chi, pilates, yoga y método Feldenkrais para obtener el máximo beneficio para la salud de los practicantes de Balance. Mejora postural, fortalecimiento de musculatura estabilizadora, mejora de la movilidad articular, elasticidad muscular y desarrollo del equilibrio son los principales beneficios de su práctica habitual que se pueden resumir en uno. Bienestar. Body Balance se practica acompañado de un fondo musical muy suave y los ejercicios tienen diferentes grados de dificultad que se adaptan a las posibilidades de cada participante, sin importar su edad, nivel de entrenamiento y condiciones físicas. El profesorado se recicla trimestralmente y ayuda a cada alumno, alumna a lograr los máximos beneficios con cada coreografía. Llevamos practicando Body Balance, yo concretamente 15 años, en este centro, pues desde el 2001. Al final, cuando haces muchas clases de impacto y así, necesitas algo que te pueda ayudar a seguir. Entonces descubrí Body Balance y dije, bueno, esto es el complemento ideal. Aparte, lo que haces fortalecerte la zona del core, da mucha más elasticidad a las articulaciones, a los músculos. Entonces, claro, lo que consigues es que cuando vayas a hacer cualquier otra actividad, tu posición sea mucho mejor, más correcta y luego no tiene nada de impacto y lo único que hace es alinear el cuerpo, alargar los músculos. Entonces, pues es una vejez buena. Empezamos con un calentamiento Tai Chi, donde lo que se hace es relajar la mente y preparar el cuerpo y calentarlo para la clase. Luego continuamos con unos saludos al sol, que vienen del yoga, que lo que hacen es estirar y alinear todo el cuerpo, aparte de seguir calentando y conecta un poco el movimiento con la respiración. Al final es importante respirar y moverse. Continuaríamos con los guerreros, que es un trabajo de fuerza que consiste en tonificar y fortalecer todas las piernas, los músculos de las piernas. A continuación, trabajamos el equilibrio, desarrollamos nuestra concentración y mejoramos nuestro equilibrio. Hay un ejercicio de apertura de caderas, que aparte de abrir las caderas, lo que hacemos es estirar toda la musculatura que las rodea y eso hace que la movilidad sea mayor, no solo durante la clase, sino luego lo trasladas a la vida cotidiana y te hace ser mucho más elástico en la vida diaria. Luego sería un trabajo de fuerza de abdominales, que lo que hace es fortalecer la musculatura más profunda del cuerpo y conseguir una conciencia del cuerpo, una conciencia corporal. A continuación tendríamos un trabajo de espalda, que lo que haría sería fortalecer toda la musculatura de la espalda, de los glúteos y de las piernas y lo que nos aportaría sería estabilidad en el centro del cuerpo también. Continuaríamos con un trabajo de torsión, que lo que hace es dar elasticidad y movilidad a la columna cuando la rotamos en este sentido. Tendríamos al final unos ejercicios de estiramientos de la parte posterior de las piernas y de toda la espalda y también nos prepararía para la última parte de la clase, que sería la relajación, en la que ya asimilamos todo el trabajo que hemos conseguido, lo integramos y conseguimos una calma, no solo física, sino también mental. Acude gente que compite en maratones de montaña o teatrones o duatlones, pero a la vez acude gente madurita. Entonces, se puede hacer en la clase una sesión como muy suave y utilizar más como estiramientos y a la vez se puede hacer una clase mucho más intensa porque hay muchas opciones. Entonces, está válido para todo tipo de alumnos. En palabras propias de los alumnos te dicen que han adquirido fuerza, flexibilidad, agilidad. Hay gente que comenta también que han adquirido cierta armonía en su propio movimiento, en el día a día. Curiosamente hay gente que le da alegría también. Bueno, yo recomendaría Body Balance a todo el mundo. Independientemente del sexo, de la edad, tenemos gente joven, gente más mayor. Y si alguien tiene algún problema de cara de espalda, pues tipo postural, es muy recomendable. Ayuda a tener conciencia del cuerpo y a mejorar su postura. Y por ejemplo, gente que viene con problemas más serios, siempre se le recomienda que visiten al médico antes para saber qué ejercicios son contraindicados. Y además en Body Balance lo bueno que tiene es que se adapta cada ejercicio a cada persona en cada momento y depende de sus condiciones físicas. Música y ¡Suscríbete al canal!